¡Apúrate, dragarto! ¡Porque te voy a ganar al llegar al cañón del sumidero! Creo que me hace falta un poco de ejercicio Pero aún así, te voy a ganar ¡Eso está por verse! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay, ay! ¡Qué caidota! Así no se vale, eso es trampa La verdad de chanclazos es una trampa ¡Ay, ay, ay! ¡Qué caidota! ¡Me duele toda mi suela! ¡Oye! ¿Y tú? ¿Qué eres? Yo soy Mariquita la Chancla Veloz Y vengo de solo su chapa Buscando al amor de mi vida ¡Guácala! Todavía huele a zapatas ¿El amor de su vida? Pues tendrás que buscarlo en otro lado Acá estás ensuciando al cañón del sumidero Pues lo siento mucho Pero yo voy a buscar a mi Romeo ¡Romeo! 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 ¡Amor mío! ¡Ven! ¡Que tu chancla te ama! ¡Tragarto! No podemos permitir que la basura ande rondando por el cañón ¡Es cierto! ¡Vamos a seguirla para mandarla de regreso a su casa! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Mira cuánta basura! ¡Cuánta basura hay en este lugar! O sea, es de malísimo gusto que griten de ese modo O sea, alteran los dibujos de mi cuerpecito oscuro y redondo ¡Órale! ¡Con la llanta fresa! ¡Lo cabe duda que de todo el asterrío! ¡Pero! ¿Pero qué hacen ustedes acá? Están ensuciando al cañón del sumidero ¡Ay sí! ¡Ni que hubiéramos venido por nuestro gusto! ¡Eso es cierto! Acá estamos a la fuerza Yo quisiera seguir en las manos de mi dueño Pero veme aquí Muy triste Y muy, muy golpeado Pues yo estoy peor Porque he perdido mi ring Voy a hacer la burla de todo Villaflores O sea, obvio y hasta me van a poner un apodo ¿Y yo? ¿Y yo? He perdido el amor de mi vida ¿No lo han visto por ahí? Lo único que vemos es pura basura ¿Cómo llegaron hasta este lugar tan hermoso? Todos tenemos una historia muy distinta Pero eso sí, te puedo decir una cosa Fueron las personas que nos mandaron hasta acá No puede ser Tanto se quejan de que hay basura en los ríos ¿Y dicen que ellos los mandaron para acá? Ay, así es Mírame a mí Yo era una llanta feliz y redondísima Que viví en Villaflores Eso sí, viajé por todo Chiapas Y una vez llegué hasta la capital del país Pero un día, después de mucho caminar Sientí un enorme dolor en mi pecho Y me fui desinflando El que era mi dueño Decidió cambiarme por la llanta de repuesto Y pensé, obvio, me vaya para reparar En lugar de eso Me dejó a las orillas de un río Sola y desinflada Y luego con la lluvia Creció la corriente del agua Y me trajo navegando hasta acá ¿Qué? Ay, qué historia tan triste Ay, así es Nunca pensé que pudiera pasarme esto a mí O sea, porque no están ustedes para saberlo O ni yo para contarlo Pero yo vengo de una familia de artistas Mi tío fue un artista de un comercial Ójole, con razón tan alzada Ánimo, llanta No puedes perder tu energía ¿Y tú? Botella de pet ¿Cómo veniste a parar a mi casa? Mis hermanas, mis primas y yo Fuimos el alma de una fiesta Acá cerquita de Toxta Gutiérrez Donde había marimbas y ricas botanas ¿Se los juro? Éramos el alma de una fiesta Íbamos de mesa en mesa Sirviéndose el agüita dulce A todos los invitados Hasta que finalmente Me agotaron Me dejaron vacía Estaba tan cansada Que me quedé dormida Cuando desperté Alguien me tomó de la cabeza Y me lanzó a la calle Como cualquier basura Pues, pues este lugar Es el lugar de tejones Mamaches Monos Garzas Tortugas Y muchos Muchos animales más No de basura Lástima que los humanos Piensen que acá es un basurero Si no No nos mandarían Tantos desperdicios Y basura O sea Es lo que yo digo Porque, o sea Entre tanta basura Uno puede pasar por una llanta cualquiera Que también ensucia el entorno No lo dudes, querida llanta Ensucias el entorno Y además Lo contaminas No como yo Que soy Pura energía A ver Pila Cuéntanos Cómo llegaste hasta aquí ¿Eh? Ah ¿Saben? Yo era la alegría De la casa de Lupita Y todas las mañanas Tocaba música Para que ella bailara Mi corazón Saltaba desde tempranito Mientras Lupita Hacía el deseo Cantaba y bailaba Pero un día Se me acabó la fuerza Y junto con otras pilas Me tiraron por la ventana Ay Ya no me digas A ti también te arrastró la lluvia Hasta que llegaste al cañón del subidero ¿Verdad? ¿Cómo lo supiste? No me digas que me viste llegar nadando Pues no es difícil adivinar Todos ustedes están por acá Porque las personas Las tiraron en los arroyos Ríos O en las calles Por eso llegaron hasta acá ¡Ja, ja, ja! Sí Y ya después La lluvia y el viento Las trae para acá Para ensuciar Este hermoso río Uy Qué pena La gente me va a ver contaminando Yo nunca hubiera querido eso para mí Oye Tragarto ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Oh pues Pues la verdad no sé monito Pero ¿Qué te parece Si para empezar Llevamos a estos amigos A un lugar adecuado? Ay Ay ¿Y nos van a llevar al basurero? Pues Pues no necesariamente A ti por ejemplo Podemos reciclarte Y a mí me pueden convertir En un hermoso columpio ¿Saben? Siempre soñé jugar con los niños Y estar con ellos Pues yo Yo voy a caminar En busca de mi amor Y de paso Le pediré a las personas Que ya no tire basura Miren amiguitos Ahora estamos pasando Por uno de los ríos O afluentes Más importantes Del río Cricalba Y es la salida Del río Sabinal Mmm Como pueden ver Ahora está Muy contaminado Y tenemos ahí enfrente Una bola de espuma Sí Parece que esa espuma Es de toda la contaminación Que tiene este bonito río Y recuerden amiguitos Muchos podemos ayudar A levantar la basura Del cañón Pero No importa Donde estés viviendo Tú puedes ayudarnos No tirando la basura En las calles Ni en los arroyos ¿Eh? Y pidiéndoles a tus papás Que tampoco lo hagan Es por el bien de todos Gracias por ver el video